Para mí, la clase media y la clase trabajadora tienen los mismos intereses. Independientemente de cómo se autoidentifiquen, básicamente se trata de gente cuyos anhelos son los mismos. Empleos dignos, pagados decentemente y acompañados de derechos sociales. Servicios públicos, sanidad, educación, alojamiento. Que sus hijos tengan un futuro mejor que el que ellos han tenido. Se trata de gente a la que le interesa que los ricos paguen impuestos y que las grandes empresas no tengan privilegios desorbitados. Los intereses de la mayoría de la población no son realmente tan diferentes. Por supuesto, siempre hay gente mejor o peor pagada. Gente que trabaja en el sector público o en el privada. Gente del campo o de la ciudad. En ese sentido, siempre se pueden distinguir diferencias entre la población. Pero el problema surge cuando los poderosos intentan manipular estas diferencias. Como por ejemplo, instigar a la gente mal pagada contra los desempleados. En este caso, estamos ante la política de la envidia. A veces se me ha reprochado que atizo la envidia cuando señalo que los ricos deben pagar más impuestos. Pero la verdadera política de la envidia consiste en reorientar la furia de los trabajadores mal pagados no contra sus patronos, sino contra los supuestos lujos de los desempleados. O la de los trabajadores del sector privado contra los privilegios, como las pensiones, de los trabajadores del sector público. En suma, hay política de la envidia cuando a gente explotada con durísimas condiciones de trabajo que no puede permitirse una vivienda, se le intenta transmitir la idea de que el causante de sus males no son las élites sociales, sino los pobres o los emigrantes que compiten por sus mismos trabajos. Hay que entender que si bien distintas situaciones sociales existen, el problema surge cuando éstas se manipulan por los poderosos. Lo que tiene que plantearse todo proyecto progresista es cómo lograr que los diferentes grupos de las clases trabajadoras sean conscientes de que lo que realmente les une es mucho mayor de lo que les separa. Sería una buena medida para la economía el subir el salario mínimo. Cuando se bajan los impuestos a los ricos, lo que éstos suelen hacer es llevarse el dinero a paraísos fiscales, mientras que cuando los pobres disponen de algo más de dinero extra, lo ganan en los negocios locales. Y en el caso de los trabajadores pobres que suelen recibir cierto tipo de subvenciones públicas para complementar sus ingresos, una subida del salario mínimo permitiría al Estado no tener que incurrir en este tipo de gastos. En teoría, en una democracia donde el poder reside en el pueblo, la riqueza tenderá a ser distribuida y así ha sido. Por esa razón, los poderosos están tan interesados en parar la democracia. No es extraño que se intente combatir el acapalamiento de poder y la riqueza en manos de unas élites, de las cuales algunas notarias manifestaciones son unas grandes corporaciones de un poder enorme o puertas giratorias que confunden la actividad política y los negocios privados. La desigualdad, como muchos economistas reconocen, es un factor clave de la crisis financiera, pues la desigualdad contribuía a fomentar el endeudamiento. La desigualdad es un auténtico problema para la democracia, pues la riqueza y, por consiguiente, el poder se concentran en pocas manos, lo que priva a la inmensa mayoría de la población de cualquier tipo de influencia en las decisiones que afectan a su vida, quedando así al arbitrio de una pequeña minoría de poderosos individuos, y eso es enormemente negativo. Cuando decimos que tenemos libertad de prensa, en el sentido de que la prensa no está controlada por el gobierno, eso es cierto, pero en sentido muy restrictivo. Más exacto sería recordar que la prensa está controlada por un grupo de magnates de la comunicación, con objetivos e intereses políticos particulares, con capacidad de influir sobre la opinión pública. Y de hecho, la gente que se le ocurra enfrentarse a este orden de cosas, donde están, como no, los dueños de los medios de comunicación, va a toparse con una reacción muy fuerte, y será o ignorada o sujeta a burlas o denigraciones. Los medios de comunicación dominantes son los que determinan lo que es aceptable y lo que no en la vida pública. Es cierto que la gente se está volcando hacia medios alternativos y, por supuesto, hacia los medios sociales y en Internet. En teoría, esto es más democrático, pues permite a todo el mundo hacer oír su voz. Por supuesto, que los movimientos progresistas deben interesarse por estos medios, y en muchos países como España y cada vez más el Reino Unido, le están sacando partido. Pero, en última instancia, a lo largo de la historia, todo movimiento emancipado se ha topado siempre con la oposición de los medios de comunicación dominantes. Y el problema es que mucha gente ve la realidad precisamente a través de estos medios que no están dispuestos a dejar que prenda un mensaje movilizador. La revolución democrática que necesitamos en Europa consiste en distribuir el poder y la riqueza para que no queden concentrados en manos de una pequeña élite y para que los trabajadores sean sujetos con derechos y no una mercancía con la que el amo pueda hacer lo que se le antoje. No debemos limitar la democracia a elecciones periódicas cada cuatro o cinco años, sino que debemos, en un sentido más amplio y participativo, que incluya la posibilidad de que las comunidades a escala local puedan determinar su destino y que incluya también la democracia económica, que permita a los trabajadores tener influencia sobre sus condiciones de trabajo, sin que el sector financiero disponga de un poder absoluto. Democracia económica significa, pues, un control público desde la economía, que no tiene que ser en la forma de las nacionalizaciones de antaño, sino más bien en la forma de un control de la economía desde la base. Actualmente estamos presenciando una mayor toma de conciencia de los estragos de la desigualdad, pues sin igualdad no podemos tener evidentemente una democracia de iguales. Necesitamos una democracia que intente dar respuesta a las necesidades humanas, tanto las individuales como las sociales. Aún estamos muy lejos de ello, pero hay signos esperanzadores en España, donde los movimientos sociales están desafiando a las élites que detentan el poder y la riqueza, lo que ha disparado todas las alarmas, pues si se salen con la suya en España, eso significa que pueden salirse con la suya en todas partes. Es un desafío enorme al que se enfrenta Corbyn, el líder del partido laborista. Para empezar, Corbyn no esperaba ganar. Normalmente, los candidatos que se postulan para el puesto de primer ministro han tenido la ambición y el tiempo para prepararse y dotarse de un equipo suficientemente experimentado y profesional, que sea curtido ocupando puestos relevantes en la oposición parlamentaria o en el gobierno. Esto claramente no fue el caso de Corbyn. De hecho, era más probable que un cometa colisionase con la Tierra que Corbyn terminara de líder. El caso es que ahora tiene unos desafíos muy grandes. En primer lugar, saber comunicar un mensaje que transmita esperanza y que sea comprensible por todo el mundo. Y en segundo lugar, constituir una coalición de las clases medias y bajas, que componen la mayoría de la población. De hecho, ¿qué puede ser más patriótico que erradicar la injusticia social en el propio país y defender el internacionalismo? Corbyn no lo tiene fácil, pues va a contar con la oposición implacable de los principales medios de comunicación británicos. Pero yo soy optimista, pues en el Reino Unido estamos viendo una mayor movilización política, no en la misma escala que en España, pero cada vez más perceptible.